Mirando en mi recuerdo Escudriñando en mi pensamiento De pronto hay tu imagen Ensombrecida por el sufrimiento Aroma de tristeza, perfume de nostalgia Invadió mi vida Y aún siento en mis labios El último beso de la despedida Con unción recuerdo Los bellos momentos Cuando me decías Quererme ya ves Mi corazón triste Todavía pregunta Si tú me mentiste ¿Por qué te adoré? Mi corazón triste Todavía pregunta Si tú me mentiste ¿Por qué te adoré? ¿Por qué te adoré? ¿Por qué te adoré? Un gran cariño bueno Si no lo sentías ¿Por qué permitiste Que todo te diera? Que todo te diera Si no me querías Como rosa negra Que nunca nacido Así tu cariño Jamás existió ¿Por qué permitiste Que tanto te amara? Si tu alma perdida Tan solo mintió Mi corazón triste Todavía pregunta Si tú me mentiste ¿Por qué te adoré? Mi corazón triste Todavía pregunta Si tú me mentiste ¿Por qué te adoré? ¿Por qué te adoré? Un gran cariño bueno Si no lo sentía ¿Por qué permitiste Que todo te diera Si no me querías? Como rosa negra Que nunca nacido Así tu cariño Jamás existió ¿Por qué permitiste Que tanto te amara? Si tu alma perdida Tan solo mintió Mi corazón triste Todavía pregunta Si tú me mentiste ¿Por qué te adoré? Mi corazón triste Todavía pregunta Si tú me mentiste ¿Por qué te adoré?